Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento para todo el magisterio a nivel nacional Mucha atención a este informe hoy 30 en la antesala del año nuevo de la década que se inicia el primero de enero 2020 Se anuncia en este momento hemos confirmado que hay un reajuste, es decir un aumento salarial al magisterio Recuerde que habrá un aumento para todo el que gane el salario mínimo Pero al magisterio, el maestro, compañera Rina, Pablo y Ariela, el maestro tiene aumentos automáticos Según los quinquenios, según los rangos que él vaya escalando Pero en este momento se está hablando de un reajuste salarial Que va a ser general Que no importa la academia, así es porque ha sacado otro título Maestro de prekínder, de kínder, de primaria, vamos a ver que nos dice Gerardo Solano Que es la máxima autoridad del COPRUN, quien confirma y si ya tiene detalles de los rangos O índices o porcentajes más bien de este aumento que se está anunciando por parte del gobierno de la república Para el magisterio a nivel nacional Buenas tardes profesor Gerardo Solano Muy buenas tardes don Eduardo Maldonado y en cabina de televisión Bueno, en este momento continúa la reunión don Eduardo, ¿verdad? Continúa la negociación con el gobierno de la república Sí, hay adelantos, pero nosotros queremos ser prudentes en cuanto a este aspecto De que queremos que sean ellos mismos los representantes de los que están en la reunión en este momento Que salgan como respetando esa situación Pero sí podemos adelantar de que estamos en un buen proceso de un incremento salarial Para este año y para el 2021 Lo mismo también en la propuesta que se acaba de hacer Hacia las reformas a la jubilación a la ley de imprema O sea, podemos decir que vamos a ser respetuosos de eso Y que sean las autoridades con los representantes de las cuatro organizaciones magistrales Que han estado en lucha permanente O sea, profesor Gerardo Solano, que sería doble play para el magisterio Y eso nos alegra Usted dice que habrá un reajuste salarial Y lo otro, el tema de las jubilaciones de los maestros Que va a retroceder, no más bien aumentar la edad Es correcto, es correcto la propuesta que hicimos como en la mesa de diálogo ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Es un rango de 55 y 25 años de servicio 55 Pero eso se va a presentar en enero, en este mes de enero Al Congreso Nacional para que sean discutidas en el Congreso Nacional Pero el hecho es que ya la voluntad del gobierno y el legislativo está favorable Usted dice que la propuesta del magisterio es 55 años de edad y 25 de trabajo Es correcto, es correcto Y en este momento, ¿cómo está, profesor? Está en 58, pero ya a partir de mañana Donde el primero es hoy a 59 años de edad Y con 30 y pico de años de servicio para poder salir con un 60 o 70% de pensión 70% de pensión y con 35 años de servicio y 59 años de edad Entraría en vigencia a partir del 1 de enero del 2020 No, no, eso es lo que está ahorita Ya con reforma, ya con la reforma cambiaría enormemente Ya un profesor con 55 años de edad Entraría ya y con 35 años de servicio Entraría con un 90% de edad para poderse pensionar Que ese sería el límite Pensionarse todo con el 90% de los que tengan 30 años de servicio Profesor, se nos está diciendo que el aumento para este año 2020 Es decir, le está yendo bien a los profesores con este gobierno En el 2020 el aumento sería de mil lempiras Y para el 2021, mil 200 lempiras Esa es una de las propuestas Esa es una de las propuestas En un rango de mil y mil Pero eso, como le digo, vamos a ser respetuosos Y vamos a respetar al señor ministro El gobierno de la república Porque hemos sido personas de diálogo Los compañeros, Luis Ramírez del Comprún Como presidente, no han tenido descanso Esta Navidad, no han podido visitar a su familia Y entonces vamos a esperar que sea el gobierno Y que salga un comunicado oficial Por la vía pública Para que puedan darlo a conocer Pero sí ya podemos decir que estamos Como un avance Con buena voluntad Y ahí abierto a lo que es el diálogo Estos miles serían general, ¿verdad? Para todo maestro Para todos los maestros, exactamente Correctamente No importa su nivel Ni su capacitación que tenga No, no importa No importa, no importa Bueno, yo quiero felicitar Y esos mil lempiras al sueldo base O sea que eso también le vendría Le vendría a beneficiar A lo que es la jubilación Sí, bueno Si se confirma esto Como HCH lo está adelantando Sería un beneficio Muy estimulante para el magisterio Y qué bueno Qué bueno Yo soy de los... En los próximos minutos Hay que estar atentos Ahí van a salir Se va a salir Entre los medios de comunicación El gobierno de la república El señor ministro Las autoridades Y los representantes Pero nosotros aquí Como usted sabe Vamos adelante, papa Gracias, profesor Gerardo Solano Muy amable En los medios de comunicación Bueno